Si Caraglio anda fino, Cruz Azul pone a temblar a cualquiera. Es la realidad cementera, equipo que padece de enormes ayunos goleadores cuando al delantero argentino le falla la puntería. Cruz Azul vive de los goles de Caraglio, lo demostró la campaña pasada, cuando el artillero hizo 11. Y ahora, tuvo que ser de nuevo el argentino quien le devolviera la contundencia con un doblete, el cuarto desde que llegó a la máquina en el Apertura 2018. Tanto depende Cruz Azul de Caraglio, que hace 6 meses cuando el argentino anotó, los azules ganaron 5 juegos, empataron 2 y solo perdieron un duelo. Y en la presente campaña, ya se anotó un triunfo en el duelo ante Atlas en el que colaboró con un doblete. Así que no le busquen, Cruz Azul vive, les guste o no, del grito de gol de Milton Caraglio.